Sí, muchas gracias. Pues efectivamente el día de ayer recibí yo un par de llamadas de la Ciudad de México en donde nos avisaban que nos iban a dar un premio nacional a través de la Unión de Litógrafos de México y a través de la Unión de la Industria Gráfica de Latinoamérica como la empresa más socialmente responsable en artes gráficas con el cuidado del tema social y del tema de discapacidad y un reconocimiento, un premio adicional en ciencia y tecnología o tecnología e innovación. Estamos sumamente contentos con estos dos premios. Premios es la primera vez que se le da a una empresa gráfica este reconocimiento a nivel nacional como una empresa incluyente con el tema de la discapacidad y de la gente de la tercera edad. Nos cayó de sorpresa, estamos muy contentos. Este premio se entregará en la Ciudad de México el 23 de abril. Sí, cordialmente invitados, por supuesto. No sé cuál va a ser la dinámica. Me sorprendió usted que ya supiera porque le digo que ayer recibí un par de llamadas y ya posteriores a esas llamadas recibí más llamadas de mis compañeros de la Ciudad de México y de, bueno, el presidente de Wilma, de la Unión de Litógrafos de América Latina haciéndome del conocimiento que sucedía esto por una votación unánime que se dio hoy con un reconocimiento. La Unión de Litógrafos de México y América Latina cumple 90 años en el marco de la ceremonia de los 90 años de existencia de esta organización pues se entregan una serie de reconocimientos y premios a la gente de la industria gráfica a nivel Latinoamérica y en algunos casos a nivel América. Y estamos sumamente contentos que una empresa de Chihuahua y obviamente nosotros se hayan dado a la tarea de darnos esto, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos, muy comprometidos con la sociedad chihuahua y con la industria gráfica en su conjunto. Así que lo felicito yo a usted porque no sé cómo se enteró.